En realidad el objetivo de este año nosotros habíamos marcado y queríamos la presencia de los autores chaqueños tanto en lo que se respecta a literatura como a historia y a obras y ensayos y la verdad que hemos visto con satisfacción que las presentaciones de libros de autores han sido acompañadas por el público chaqueño, que esto es lo que a nosotros nos interesaba porque no solamente participan 25 autores cubanos sino 25 autores argentinos es decir, hicimos desde el Chaco, del Instituto de Cultura La Edita es nuestro chichecito de esta decimotercera Feria del Libro nos estamos invitando y hasta el domingo 4 a todo el pueblo del Chaco y por supuesto de la región, vengan, los esperamos, seguimos hasta el 4 de agosto en esta decimotercera Feria del Libro regional y chaqueño